Con su venia, diputado presidente, a nombre de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de este Congreso, presentamos el decreto de ratificación de los magistrados de la sección especializada en materia de responsabilidades administrativas de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, mismo que derivó de una minuciosa y especializada evaluación realizada por los representantes de cada grupo parlamentario integrantes de la referida comisión. Durante el proceso de evaluación de los aspirantes, prevaleció la objetividad y el compromiso social de salvaguardar el derecho al acceso a la justicia y que los cargos judiciales sean ocupados por las autoridades neutrales y con gran capacidad de resolución de los posibles conflictos que les sean sometidos a su consideración. Es por lo anterior que agradezco a los representantes de los diversos grupos parlamentarios, que por su profesionalismo en este proceso y la objetividad con la que en todo momento actuaron para emitir el dictamen que a continuación se pone a su consideración. Único. Se ratifica el nombramiento del C. Irving Espinosa Betanzo como magistrado de la sección especializada en materia de responsabilidades administrativas de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, realizada por la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México por un periodo de 15 años. De igual forma, único. Se ratifica el nombramiento del C. Mariana Moranchel Pocaterra como magistrada de la sección especializada en materia de responsabilidades administrativas de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, realizada por la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México por un periodo de 15 años. De igual forma, único. Se ratifica el nombramiento del C. Rebeca Gómez Martínez como magistrada de la sección especializada en materia de responsabilidades administrativas de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, realizada por la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México por un periodo de 15 años. De igual forma, único. Se ratifica el nombramiento del C. Miriam Lisbeth Muñoz Mejía como magistrada de la Sala Ordinaria especializada en materia de responsabilidades administrativas y derecho a la buena administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, realizada por la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México por un periodo de 10 años. Único. Se ratifica el nombramiento del C. Andrés Ángel Aguilera Martínez como magistrado de la Sala Ordinaria especializada en materia de responsabilidades administrativas y derecho a la buena administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, realizado por la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México por un periodo de 10 años. Único. Se ratifica el nombramiento del C. Erwin Flores Wilson como magistrado de la Sala Ordinaria especializada en materia de responsabilidades administrativas y derecho a la buena administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México por un periodo de 10 años. ¿Es cuánto, diputado presidente? Así que eso. Gracias. Gracias.